Hoy vamos a enseñaros a hacer un mantelito calado, ya verás que bonito queda. Vamos a utilizar, yo en este caso un cortador redondo, pues utiliza redondo, cuadrado, dependiendo de lo que queráis hacer. Un expulsador en forma, yo en este caso de flor. Una cápsula de cupcake para dejar secar el mantelito. Un trozo de fondant y un rodillo. Echamos un poquito de azúcar glas para que no se nos pegue la fondant y poder sacar con el expulsador bien los trozos que queremos quitar. Extendemos nuestra fondant, más o menos al tamaño que queremos que nos quede, la manta, un mantelito, lo que queráis hacer. Cortamos con nuestro cortador. Y quitamos. Ya queda con la forma. Y alrededor vamos quitando con nuestro expulsador. Estas florecitas os pueden servir luego para decoraciones. No las tiréis, dejadlas secas y las podéis poner en cupcakes, en galletas. No hace falta que luego las tiréis. Vamos. Haciéndolo todo alrededor. Si queréis hacer una manta para cubrir un bebé, podéis utilizar otro tipo de texturizadores. Si es una tarta más masculina en vez de flores, podéis utilizar redondeles o podéis utilizar triángulos. Eso es lo que vosotras queráis. Vamos quitándolo todo alrededor. Si se os queda un poco pegado, podéis ayudaros. Lo ven con el dedo como yo antes. O bien con un cuchillo o con un cuté. Una vez que lo tengáis, lo cogemos con cuidado. Como vamos a echar azúcar glass, no se nos queda pegado. Y lo vamos a dejar nosotras secar de esta manera. Queremos que mantenga esta forma. Ya tenéis el mantelito calado.